Y tampoco entró, nunca entró al mundo de la salsa, los menores comentaron a la salsa. Bueno, May, llegan los años 80 y ya vemos la influencia de la globalización, empieza a meterse el merengue ese de fusilar baladas, todo eso, empezó la salsa monga, la salsa romántica y la música costeña se fue opacando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? O si ya la música tropical de oro en Colombia fue en los años 50, 60, parte de los 70, pero ya en los 80, 90 y ya en esta época quedan poquitos, ¿no? Queda la orquesta de Juancho Torres, por ahí los veteranos del Caribe, en fin. ¿Qué ha pasado con este movimiento de música tropical costeña de salón? ¿Qué pasó? Es que hacen falta muchos mics ahí para promoverla por la radio. No, puede ser eso, pero más que todo el punto que él aboca ahora en este momento se refiere a que, hombre, como dijo Rubén Blades, que ya no aparecen compositores ni arrealistas porque no produce dinero. Pero en realidad las casas productoras son las que se quedan con las realizaciones de ellos. Eso se debe que ahora no se ve esa proliferación de música de salsa porque parece que no hubiera talento. Pero sí los hay, lo que pasa es que ya no sirve como negocio, digamos, porque un compositor que hace un número y el cantante y la orquesta lo hacen y ya la productora se lleva todo. Entonces yo creo que Marroquilla y en la costa pasa eso. Ya no vale la pena componer, ni arreglar, ni interpretar. Y eso ha cambiado mucho. Quien tiene la palabra en ese sentido es... ¿Toriel? ¿Toriel de la música? No, estaba gozando cuando usted habló que no le gustaba la música gallega, los hispanos y los grabados. Una sonrisa de satisfacción porque nunca le ha dado el merecimiento que esa música para un segmento que fue muy popular y que vendió discos, no quiere decir... No le doy el micrófono porque estoy realmente enojado porque he tratado de ser equilibrado a pesar de mi... Este es un país raspero. Eso, eso, pero... Este es un país raspero. Pero sí, este es un país de chucuchuco. Sí. De la llamada música de chucuchuco. Sí, sí, sí. Esto es así, muy comercializado, muy baja de categoría. Amón. Ahora las casas productoras no están grabando, simplemente se sabe que eso cuesta. Porque no vende. Entonces, el que quiera, independientemente que lo haga. Pero por ahí ahorita no es negocio. Además, te advirtúan a ti, tú tienes tu orquesta. Y entonces, por el afán comercial de la casa productora, te la deforman. No, quítale este saxofón. No, ese violín no va. Entonces, ya que estás haciendo... No, y ya no es comercial las big bandas. Porque estas grandes, no, es mejor un grupito. Bueno, nos tomaríamos semanas hablando de esta cajita de música. Lo que a mí particularmente más me emociona de este encuentro con Miguel Granados Arjona es el haber escuchado tan lúcido, ¿no? Una conclusión, profesor. De este encuentro con Miguel Granados Arjona, aquí en su cuarto, en el Granados Hilton. Pues yo me he llevado una grata sorpresa porque alguien nos había comentado algunos, oiga, Miguel Granados está en malas condiciones, está en su ocaso, pues en sus últimas. Pero les confieso que lo que yo he visto hoy, le digo que está mejor que todos nosotros. Sí. Una lucidez. Y mejor que Doria. Sí, y hombre, yo quiero agradecerle en vida al viejo Mike, que esto lo vamos a socializar en internet. Esto lo va a pasar por internet en pocas horas y lo encontrará en los alandrecitos a 50 años. También, también. Lo importante es que se divulgue y que muchos coleccionistas y propietarios de establecimientos nocturnos que de aquí a Bogotá tengan esta oportunidad de ver esta memoria de un señor que contribuyó, pues, a todo este movimiento de música tropical costeña, música del Caribe, etcétera. Y, bueno, pues, sí, esa es la vida, ¿no? Y está en una situación difícil. Pues yo quiero agradecerle a Mike porque yo lo conocí a él. Yo tocaba con una orquesta de Willy Salcedo, los hermanos... Que era el más desafinado del grupo. Sí, y él ya animaba, por ejemplo, en Sal Soul Discoteca Bar, en la 30 había los de los hermanos Toledo. Mike fue animador de las noches calientes bogotanas y ya antes de retirarnos me gustaría que él hablara un poquito de eso, de cómo eran esas noches bailables de salsa en Bogotá. De los años 80. Años 80. Ah, claro, estaba, digamos, prácticamente, de los 70, 80, fue de la mejor época, la más brillante del mundo de la salsa aquí en Bogotá, ¿no? El Sol de Medianoche, Palladium, Rumbalán, ¿qué más? El Restrepo. No, no, varias, y las del Restrepo también que comentaron después. Y ha sostenido, pues, su imagen como sitios de alza al ser, ¿no? Ahora está mandando la parada la primera de mayo, ¿no? Perfecto. A ver, Dorian, su conclusión de este encuentro. No, la verdad es que a mí no me sorprende, Miguel, este diálogo con Miguel porque yo he venido haciéndolo con él constantemente. Sí, y me he dado cuenta de que, verdaderamente, Miguel tiene todavía una memoria, se puede decir, estupenda. A pesar que no lo hemos grabado, lo hemos mantenido, ese diálogo, es más discusiones, porque, verdaderamente, Miguel tiene mucho conocimiento de lo que fue la música, no solamente en la costa, sino aquí en el interior, sobre todo de salsa, maneja mucho, y de la música cubana, porque él la vivió en la costa. Vivió ese proceso, se puede decir, en la costa, la palabra salsa la tenemos que demarcar de los años 70, se puede decir, como un desarrollo para acá, pero anterior, hubo una base, la base, se puede decir, de la influencia cubana, y esa es la que vivió Miguel, y la que fue plasmó, se puede decir, aquí en Bogotá. Bueno, Miguel, ha sido un inmenso placer estar aquí con usted. Ahora viene la sección fotográfica, para que no los mejores perfiles para una foto. Un mensaje final, yo quisiera preguntarle, Mike, ¿cuál sería su mensaje? ¿Usted qué quisiera saludar? Salude a los coleccionistas, a los que vendían discos en la 19, ¿se acuerda? De Jacobo Vargas, bueno, de toda esa gente que usted vive, eso, de Hernando, ¿por qué no saluda, no le manda un saludo? Dígale, ¿qué quiere decirle a todos estos amigos que, del mundo de la salsa aquí en Bogotá? ¿Usted qué le diría? Un consejo. Un mensaje. A Hernando, el boyacense de la salsa, ¿no? Sí, Hernando, dile a mí, bueno, eso, con quien estoy muy agradecido también, lo mismo que con, con, ¿qué más? Carlos. Los dueños del Jumbalá. Carlos. Carlos Molano. Carlos Molano, también. Este, me he pedido un... Rubén Toledo. Ah, sí, Rubén Toledo, me ha fallecido, una magnífica persona también. Sí, Jacobo Vargas, que está en Barranquilla, ¿no? Jacobo Vargas. Jacobo, Jacobo, también, magnífico. Esos son los que han contribuido, de alguna manera mantener el movimiento ahí. ¿Usted alcanzó a conocer el de la Sien, allá en Barranquilla, el dueño de la Sien? Ralf. Sí, yo lo conocí de paz, de una, eh, acabé de morir el dueño, el fundador. Sí, sí, él murió. La Sien, sí que, él, lo más bravo que tenía Barranquilla, después viene que el coreano, y no sé qué cosa. Y la Troja, sí. Y la Troja, que está muy de moda también. Bueno, se nos quedarán muchas cosas por fuera, pero esto, el grupo picotero. Queríamos hacerlo mucho tiempo, y con gran influencia, porque hay que reconocerlo, eh, de Doria Mesa, que insistió mucho, en que realizáramos este programa. Un millón de gracias, mi querido May. Tenemos May para largo rato. Y un saludo a la cevichería. El Camarón contento. Nuevo personal, buenas viejas. Bueno, ahí salimos. Viejas Piernonas. Sí, la buena sonora, que yo comencé en el año 53, a difundir la sonora, aquí en Bogotá. Viste que todo el mundo. William Miraco lo reconoce, porque se yo ve el título. Ah, con la sonora. Ah, sí, claro. William Miraco, ahora narrando, compache. Bueno, finalmente, estamos aquí reunidos, Marco Aurelio Álvarez, reconocido locutor, comunicador, Doria Mesa, un gran coleccionista, de acetatos, de los graduados, de hispanos, el loco Quintero, etcétera. Y este servidor de ustedes, hemos hecho una visita, una entrevista muy histórica, al viejo Mike, Miguel Granado Sarjona, una persona que ayudó a contribuir, al desarrollo, al desarrollo del movimiento antillano, salsero, tropical, aquí en Bogotá y en el país. Y esta visita, pues queremos compartirla con todos ustedes, para que quede como testimonio, un recuerdo, una memoria, de un gran personaje, que, pues, ya a sus años entrados, nos ha dejado un gran legado cultural, y que queremos agradecerle públicamente a Mike, y las personas, invitamos, las personas que quieran saber mucho más, del movimiento salsero, en Colombia y en Bogotá, los invitamos, para que vengan a hacer una visita, él está mejor, que todos nosotros, y que ustedes también. Entonces, esta memoria que tiene este señor, carajo, envidiable, entonces, viejo Mike, la salsa sigue, y hay vida por delante. Y cualquier copia que quieran, de la realización de este programa, tranquilamente, a 200 dólares toda. No olvidarlo, no olvidar a viejo Mike. Una última pregunta, ¿por qué andas me diciendo, que la salsa se acabó? Gracias. 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 Gracias.